Ves el mundo De este cartón Por países Que anudaron Tus raíces Cicatrices Que hoy dejas secar Al sol Una a una Te atormentaron Las dudas Que eran sordas Ciegas Mudas Como estrellas De dolor Perro viejo Sin amor Y sin hogar En tu espejo Ves pasar La soledad Perro viejo Di quien te consolará Con los sueños Que fueron quedando atrás Veo el mundo En un flash En un segundo Y te encuentro En la puerta De un hotel Cuantos besos Se dejaran olvidados Los amores Los amores De prestado En tu torre Perro viejo Perro viejo Sin amor Y sin hogar En tu espejo En tu espejo Di quien te consolará Con los sueños Que fueron quedando atrás Con los sueños Por eso Siung claiming En tu espejo Es allá Que 싱 tricky Gracias por ver el video.